Vamos a hablar del grosero presupuesto del cual disponía el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el CUSEP, durante la gestión de Danilo Medina. Vamos a revelar la cantidad exuberante de dinero que se utilizaba para espiarnos. Pero no se nos puede quedar el tema haitiano y es que el primer ministro Ariel Henry acaba de hacer unas declaraciones que no solo tenemos que tomar con pinzas, sino que también tenemos que tener mucho cuidado. Yo voy al grano. Como supuestamente el general de los Santos Viola disponía y recibía fondos. Tenemos que recordar que de los Santos Viola es la persona que tanto se mencionó en la primera fase de la operación coral, pero que también fue quien quedó a cargo de la seguridad del presidente Danilo Medina tras ir a prisión por una medida de coerción, el general Adán Cáceres. Ese es de los Santos Viola. Pero ahí hay un dato, hay una cifra que da para mucho, que da para analizar muchas cosas y hacernos muchas preguntas. Señores, oigan esto, oigan esta cifra. ¿Cuánto le daba el Estado al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el CUSEP, por, digamos, por temas inherentes a inteligencia? ¿Saben cuánto? Agárrense. 737 millones de pesos gastó o se invirtió, entre comillas, desde el año 2014 hasta el 2020 en la gestión de Danilo Medina. Y esto, para no politizarlo de manera espuria y para hacer un análisis que tenga como conclusión, digamos, algo útil para todos nosotros, tenemos que expandirlo, tenemos que sacarlo de Danilo Medina y tenemos que traerlo al presente. 737 millones desde el 2014 a la fecha o al 2020, estamos hablando de que en 6 o 7 años, depende desde donde usted cuente, se estaba invirtiendo poco más, poco menos de 100 millones de pesos por año, lo que toca razón de unos 8 o 9 millones por mes en pago a labores de inteligencia. Es natural que pensemos que no todo ese dinero se utilizaba en labores de inteligencia y que en efecto, tanto Adán Cáceres como el general de los Santos Viola disponían de esos recursos a discreción. Pero luego de revelar esta cifra, nos queda claro cuál es el beneficio que tiene todo aquel que dirija el cuerpo de la seguridad presidencial. Porque si solamente por concepto de inteligencia maneja una suma ascendente a más de 100 millones de pesos por año, pues caramba, ese es un cargo que muchos militares en República Dominicana han de querer. Por lo tanto, la primera medida que debería tomar el presidente Luis Abinader en ese sentido es quitarle esa aura de manejo de recursos tan rimbombantes a ese cuerpo militar del presidente. O sea, no es posible que quien dirija la seguridad del presidente maneje solamente por ámbito de inteligencia 730 millones de pesos. Yo no quiero conocer cuáles son los montos que se manejan en otras partidas. Pero con este dato ya nos queda bastante claro que el cuerpo especializado de la seguridad del presidente maneja muchos millones de pesos. Y no se sorprenda usted si un día nos enteramos que es un presupuesto paralelo. Oigan esto, oigan esto, un presupuesto paralelo al de las Fuerzas Armadas. Porque si es así, entonces eso tiene implicaciones más graves. Porque le da al militar que dirija eso, una autonomía total del ministro de las Fuerzas Armadas. Y ese tipo de autonomías cuando se trata del aparato militar no es un asunto agradable. No es lo mismo que tengamos el Ministerio, digamos, de Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda. Usted dirá, pero hacen casi lo mismo. Pero eso es discutible. Pero en todo caso, no compromete la seguridad del país. Pero cuando usted tiene militares en organismos totalmente autónomos, ahí la cosa cambia. Es más, ¿saben qué? A mí se me antoja que el cuerpo especializado de la seguridad del presidente lo dirija un civil. Pero hay otro aspecto que no hemos tocado. Si ya sabemos que ese cuerpo especializado maneja tantos millones. Y el cuerpo militar que se encarga de la seguridad del palacio, que ese es otro, maneja una cantidad similar. Tiene también su propia partida asignada a inteligencia. Si eso es así, sería simplemente una locura total. Sería también una locura que se descubra que el cuerpo especializado de la seguridad del palacio también maneja su presupuesto de cien y pico de millones por año para temas de inteligencia. Yo no sabía que el cuerpo de seguridad del presidente en República Dominicana manejaba tanto dinero. Y tenemos que cuestionarnos si en verdad es necesario que ese, digamos, ese organismo militar maneje semejante cantidad de recursos. Tenemos que cuestionarnos eso, ¿eh? Porque si hoy día nos indignamos al descubrir que supuestamente era un nido de corrupción, pues al mirar las cifras que se manejan ya uno entiende por qué en efecto era un nido de corrupción. Ese organismo hay que manejarlo en términos económicos a un nivel que no represente una atracción de hacerse de capital para quien lo vaya a dirigir. Y me parece que ahí es donde está la clave para evitar que en el futuro se repitan este tipo de señalados escándalos. Digo señalado escándalo porque recordemos que es una acusación del Ministerio Público y que ahora el asunto está en manos de la justicia, que es donde se va a comprobar que las acusaciones son reales. Pero en todo caso, en lo que llega a eso, sí nos queda que se manejaron 737 millones de pesos en seis años para inteligencia. Entiéndase, caliezaje, chivatos, claro, amén de lo que queda en los bolsillos, no, pero es indudable que ese dinero también se invirtió en eso. Caramba, qué caros salían los chismes en los tiempos del danilato. Eso sí, pagados con el dinero de nuestro bolsillo. Ariel Henry ha dado hace ya dos días unas declaraciones que las leemos entre líneas. Él habla de un llamado a la paz en Haití. Dice que todos los elementos de poder deben echar a un lado sus diferencias y apostar a la armonía en Haití. Y así sigue su declaración en esa línea convocando, digamos, a un césar fuego, a una mesa de diálogo, etcétera, etcétera. Señores, ¿quién tiene el poder actualmente en Haití? Simple, Barbecue. ¿Quién está de más y pintado en la pared? Muy simple, Ariel Henry. El mismo que no pudo llevarle unas flores a Desalines. Barbecue, nos guste o no, tiene en sus manos el poder de Haití. No en vano, el hombre se está perfilando como presidente. Yo no digo que él llegue a, digamos, a lograr eso. No. Pero sí es evidente, incluso en el cambio de imagen, que Barbecue entiende en su cabeza que él puede ser presidente de Haití. Pero ¿por qué es preocupante lo que dice Ariel Henry? Es preocupante porque el hombre está tirando la toalla. Ariel Henry está reconociendo con estas declaraciones el poder de facto que tiene Barbecue y su confederación del G9. El hombre está en buen dominicano pidiéndole cacao a Barbecue. Estoy hablando del primer ministro Ariel Henry. Y por eso afirmé que esas declaraciones son preocupantes. Porque si el primer ministro reconoce que no tiene nada que hacer, que él no puede como tal pacificar ese país, porque ese llamado a la paz es reconocer que él no tiene la facultad de propiciar esa paz. Porque si la hubiese tenido, él mandando a la policía, lo que haya o quede en Haití de Fuerzas Armadas, él la hubiese impuesto. Pero no puede imponerla porque no tiene poder. Y como no tiene poder, no le queda más que hacer un llamado público. Y voy más lejos. Ese llamado público revela que él no tiene comunicación directa con Barbecue. Y eso sí que es arriesgado. Porque en esa situación, oígame, yo quiero para que usted asimile y comprenda esto, quiero que deje su traje de conservador fuera. Porque eso es lo que, digamos, nos hace analizar esto desde la perspectiva de la ingenuidad. En Haití, usted no puede aplicar el mismo esquema que aplica en sociedades como la Dominicana, la de Venezuela, cualquier país de América Latina. Haití es otra cosa. Porque usted acusará, para poner un ejemplo, usted acusará a Nicolás Maduro de ser un corrupto. Puede que lo sea. Lo acusará de ser un vándalo. Puede que lo sea. Pero usted difícilmente verá que Nicolás Maduro se sentó a negociar de tú a tú con las pandillas de Caracas. Y eso fue lo que hizo Jovenel Moïse en el caso de Haití con el G9. El G9 nace, señores, porque Jovenel Moïse le pide, le solicita a las distintas bandas que manejan el tema del secuestro que se organicen. Para él despachar con solo una persona que represente a sus intereses. Oigan bien, un presidente pidiéndole a un grupo de pandilleros que se organicen. Como si fuesen una ONG. Como si fuesen un partido político. Como si fuesen un organismo cultural. Organícense. Eso usted solo lo va a ver en Haití. Por eso es que le digo, cuando se trata de Haití, usted tiene que venir con un esquema patas arriba. Y solo así podrá comenzar a comprender las cosas. Ariel Henry está manifestándose de esa manera. Porque no le queda de otra. Y un político que está en el poder en un país y que no puede él como tal organizar ese tipo de cosas. Yo le pregunto a usted, ¿vale la pena reunirse a hablar con ese señor? ¿Vale la pena que Luis Abinader se siente a hablar con Ariel Henry? Si al final del día Ariel Henry tiene que salir a implorarle a Barbecue, que se mantenga en calma. Mira manito, piensa lo mejor, no conviene. Seguir propiciando el caos, bájate un poco. Eso es una cosa. Y otra es que usted le diga a un vándalo, mira, arréglate o te arreglo. Ariel Henry no puede darse el lujo de hacer eso último. Y por lo tanto, esas declaraciones son una palpable manifestación de que Ariel Henry ha salido públicamente a pedirle cacao, como se dice en dominicana, a Barbecue. ¡Suscríbete al canal!